¿Tienes ganas de escuchar a Manny Monte o no? Un poquito, mire, Manny Monte está de atrás de esa cortina dos metros, está escuchando, a ver me escucho un poquito, a ver ¿Tienes ganas de escuchar a Manny Monte? Muy bien Ahora me estás dando hasta que venga Manny Monte y Michael Platt, que seguramente como los chicos que vienen acá ¿Cuánto le buscan las bandas locales? Vamos a escuchar la última banda antes de escuchar a Manny Yo quiero saber si hay gente de Caseros por acá Muy bien, este sabe todo Muy bien Ahora vamos a escuchar en minutos más a Calibre también, hacía mi notar Calibre que va a salir su próximo disco así que busquenlo en las redes sociales ahí en Facebook en Instagram buscan Calibre M van a ver toda la información así que está bueno que ahí hasta Calibre se prepara porque van a confiar con videos ahí y todo podamos apoyar a todas las bandas locales escuchar su música, comprar sus CDs así podemos ver que esto siga creciendo siga creciendo bueno Calibre cuando vos me digas Calibre, 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 Calibre Calibre, 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 Calibre muy bien apoyando si Calibre cuando vos quieras cuando vos me digas la va a romper seguramente como a todos los chicos se la rompieron y bueno ahí también les pasó provecho en la página de Facebook en Patera Live para adaptar las fotos de todo el recital ¿cuántos fueron a recital? ya pusiendo alto a ver ¿de Alex Zurdo? ¿a quién fue? bueno así que consiguen las fotos vos estás haciendo las fotos de este recital de todos los grupos así que te invito a salgar a participes para que puedas ver los próximos recitales que van a estar viniendo así que bueno bueno lo digo con Calibre cuando esté listo ¿ya está? ¿no está? ¿no está? a ver quiero escuchar un aplauso fuerte para todos ¡Vamos Calibre! Calibre, Calibre, Calibre Calibre, 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 Calibre Calibre, Calibre Calibre, Calibre, Calibre me llamo por todo el modo Calibre me ven en la zona de las caseras que estoy viendo actualmente espero que le den un fuerte aplauso no solamente a mí sino a Jair el protagonista ¡Vamos Jair! ¡Vamos Jair! vino como pilado para ser mi DJ así que la canción que voy a hacer ahora se llama Artillería Pesada ¿cuántos conocen a Artillería Pesada? ¡Bravo! a darle la pista a ver quiero ver a todos así a ver a 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 m a a a a a a a Como soldado, bien ideal, el fuerte no se merece, se mantiene legal Entrenado para recibir un proyectil, el novato no resiste y le toca sufrir Hecho un casto más fuerte que el oro, se hace contrincante aunque se echa como un lobo La verdad está en un cinturón, un pie en la lectura y el otro en la oración Hecho un arma que tiene doble filo y un escudo que me cubre en el camino Mi disciplino, no golpeando el aire, sino que me golpeo, que prendo a la, 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 la palma Tengo que desprezcan la muerte del madero, que están perdidos, tengo que ser bien sin cero Ya pasó bien mi vida pasada, por eso estoy cargando en mi llena bien pesada Tengo que desprezcan la muerte del madero, que están perdidos, tengo que ser bien sin cero Ya abandoné mi vida pasada, por eso estoy cargando artillería bien pesada Un disparo, prueba tu miedo, mucho temor puede dejarte ciego Los disparos te dan una experiencia, para que puedas matar la diferencia Cada impacto te vuelve resistente, así te ganarás al que busca vencerte Escuérdate, tienes dos de valiente, alégrate cuando te llame diferente El perro sale de vivo, antes que lo intente, su caída va a ser permanente No hay que desañar, elige soldado, vamos ahora mismo dime cuál es tu lado Esto no es un juego, esto es real, aprende bien las ruedas porque vas a acabar mal Yo estoy llevando algo bien pesado, es la artillería la que te estoy lanzando Los que desprezcan la muerte del madero, que están perdidos, tengo que ser bien sin cero Ya abandoné mi vida pasada, por eso estoy cargando artillería bien pesada Los que desprezcan la muerte del madero, que están perdidos, tengo que ser bien sin cero Ya abandoné mi vida pasada, por eso estoy cargando artillería bien pesada A ver si no lo fuiste, si le gustó ruido, ruido Este tema es el videoclip que saqué hace poco, así que si entran a internet lo pueden buscar Artillería pesada Para yo les quería pedir, si alguien saca fotos Pueden poner el hashtag de Calibre M Así aparecen en la página oficial La canción que voy a hacer ahora Se llama para los santos Y es para cada uno de nosotros Que es lo que hace el enemigo todos los días con nosotros, como nos tienta Pero vamos a escucharlo mejor, a ver como se escucha eso A ver la farba El santo nunca muere, el diablo no descansa Hasta que el peso sea el indicado en la balanza El santo nunca muere, el diablo no descansa Hasta que el peso sea el indicado en la balanza El santo nunca muere, el diablo no descansa Hasta que el peso sea el indicado en la balanza El santo nunca muere, el diablo no descansa Hasta que el peso sea el indicado en la balanza Y sigo bien de pie y nadie quiere verme Y cuantos son los que me buscan y quieren vencerme Y piensan en comerme y como detenderme Yo soy la pesadilla que mi padre mientras duerme Saben que no pueden contra mi fuerte Calibre Que tienen un padrino que los cuide, que los vibre Que el hombre no nos rota Tienen paz libre por aquí Que tienen un padrino que los pueda destruir Abadir, que puedo decir Te vas a unir, a morir, queriendo salir Es muy poco tu vivir Vamos si nada más toca Tu piensas en una roca Mejor te controles todas las palabras que salen de su propia boca El dolor de cabeza explota Dale un minuazo en la mota Siempre pensar que no toca El diablo te pide su cuota Que nada te pueden hacer Hermanos estás en el infierno Condimentado ya para comer A ver El santo nunca muere El diablo no descansa Hasta que el peso sea indicado en la balanza El santo nunca muere El diablo no descansa Hasta que el peso sea indicado en la balanza El santo nunca muere El diablo no descansa Hasta que el peso sea indicado en la balanza El santo nunca muere El diablo no descansa hasta que el peso sea indicado en la balanza Cada demonio tiene una misión a tragar a un santo en la tierra Se pone difícil cuando cada santo a Dios de repente se aferra A muchos errores a guerra, no puede saber lo que pasa No sabe que hay una guerra que a todos no sobrepasa Cuántas formas hay de que pueda corromperlo Cuántas adicciones hay para corromperlo El que piensa que es una mentira, que el diablo no toma su vida En la iglesia se convicina, que a un largo vacío se llama El santo nunca muere, el diablo no descansa en la palma El santo nunca muere, el diablo no descansa hasta que el peso sea indicado en la balanza El santo nunca muere, el diablo no descansa hasta que el peso sea indicado en la balanza A verles un fuerte aplauso La canción que voy a hacer ahora ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¡Bien! Bien, ya llega Marimonte, ya me bajo, yo ahí llego Un aplauso fuerte para Marimonte La canción que voy a hacer ahora se llama Es una canción nueva Que va a salir en el disco de marzo Así que la voy a presentar hoy Por primera vez Y se llama Larga Vida A ver, manda eso Siento el golpe y dime que sucede Flow Suena el homo, suena el bajo Flow Siempre dime lo que quieres Flow Larga Vida es lo que hay Flow Mueve la cabeza cuando escuches el sonido Up down, entro yo Un stop, todos saben donde voy Muchos me confunden con una metralladora automática El resto sabe, pero no lo acepta que soy el mejor Tengo que morir de nuevo y volver a nacer Tal vez muchos más sepan, eso lo tienen que aprender Nunca fue fácil ir a la par de este veloz Flow Viajo una milla por segundo, todos gritan Flow Como se pone fuerte cuando entro en algún club Pónganse chaleco, no perdono, hago disu Si es que piensas en apostas, mejor te pongas dinero Eligirme a mi ciber de voz, el problema es Flow A ver, ¿qué sucede? A ver, vamos Suena el homo, suena el bajo Flow Flow Siempre dime lo que quieres Flow Flow Una milla es lo que hay Flow Flow Viva Cargará Tienes velocidad, pongas en un solo Vamos a la barra y limparo por segundo No quiero que te formen ningún record Tengo con el que soy Ya No hay vuelta atrás El descalibre Le da que me dispara y quitar Paz Que la vida se termina, que no dicen Nada más que lo que me dicen Quienes tanto dedos en su reacción El negativo es un problema, dicen Con mi fuerza no lo logro Estoy sin pensar Como el chocolate Tengo que comprobar Nadie es perfecto Los lagos se borran con la parte de arriba Nasimos fallados Siempre buscamos alcharlo y ponerlo encima Como mi superestar Vivimos derrochados Y alcanzamos todo el aire Como si fuera nueve vidas Si hay que poner Flow Paso Flow Suena el combo, suena el bajo Flow Si no dime lo que quieres Flow La vida es lo que hay Flow Las organizaciones son fuertes Si le funcionan la vida Si le funcionan la vida ¿A quién le estoy buscando esto? ¡Vamos, Calibre! Hace un calor acá Impresionante Sabés que Todo lo que voy a presentar ahora Va a ser del tercer disco Esta canción La presenté la otra vez Cuando Gracias a Dios Tuve la oportunidad De tocar con Aposento Alto También que vinieron hace un tiempo atrás Y había presentado La verdad es corta, ya es Había presentado una canción Todavía no voy a decir el nombre Pero te quiero explicar una cosa Cuando Acepté a Cristo en mi corazón Hace unos Nueve años aproximadamente Me di cuenta de una cosa Y hoy voy a hacer Por eso hice esta canción Y por eso la quiero cantar ahora Y por eso quiero que cada uno se siente identificado Yo sé que seguramente va a ser así Esta canción Que voy a cantar ahora Se llama Criminal Y habla De que yo cuando estaba en el mundo Tenía una vida un poco complicada Hacía un par de cosas que no estaban bien No hay para entrar en detalles Pero Me di cuenta de que los verdaderos rebeldes Somos nosotros todos los que estamos acá Todos los que aceptaron a Cristo ¿Si? Todos los que aceptaron a Cristo A ver, levante la mano ¿Quién es el que aceptó a Cristo? Todos, todos Fuerte, fuerte Todos los que aceptaron a Cristo somos rebeldes El mundo afuera Después de esa puerta Piensa que todo el mundo es rebelde Porque sigue toda esa corriente Y esta canción la hice por el criminal Por el rebelde más grande que pueda haber A quien seguimos nosotros Yo sé que muchos conocen esta canción Y querían que la canten Así que quiero escuchar ese poco A ver, poné eso acá Quiero poner a todos los criminales Con las manos arriba A los rebeldes que aceptaron a Cristo Si sos rebelde Levantá la mano a ver Criminal Era un criminal Un rebelde Que no pueden atrapar Criminal Era un criminal Un rebelde Que no puede atrapar Tengo ese ritmo pesado Odi un paso adelantado Voy a mostrarles el monte de ese calibre que se ha formado Esto suena como gángster Duro para que no canse Sin miedo los golpes La base me marca la rima con fuertes compases Que significa rebelde Pero que ladra y muerde Eso depende Yo conocía que fue asustado Y nunca pensó en poder creer Cada cosa le llamaban Una por una marcada Almas manchadas Toda la sangre que fue entregada Por la salvación de nada Todos lo miraban Como si fuera alguien especial Como a un maliante Que nunca pudieron engañar No existía Una frase Con la que puedan ganar Esta historia está descrita Y nadie la logró borrar No, no Nadie borró Toda la gente que pudo miró ¿Quién se marcó? ¿Quién se confió? Todos pensaron que en el infierno se escapó No supieron que no ¡Ya! Si lo pueden venir a buscar Y en la cruz del rebelde llevar ¡Ja! Lo quieren matar Siempre lo hizo diferente Fuera de la ley Pero nunca se le equivocó Saliaba en las grabas de día, de noche A todas las horas Y nunca cayó Era un rebelde sin armas Haciendo palabras La vida de muchos cambió El mundo solo se condena Llamándolo criminal, criminal, criminal Lo comparan con el provín De los pobres Era un demonio Que controlaba los hombres Nunca decrecieron nada Ninguna palabra Solo querían latimarlo Querían matarlo A ver, voy con las manos arriba Era un criminal Un rebelde Que no pueden atrapar ¡Criminal! Era un criminal Era un criminal Era un criminal Un rebelde Que no pueden atrapar El maldito caro Jugó en contra de la pobrecilla En la cruz lo grabaron Jugó un juicio por su rebeldía Piénsalo bien Piénsalo bien Ser un rebelde Siempre tuvo precio Ejíquelo bien Piénsalo bien Después de la muerte Existe un comienzo A ver, todo criminal Era un criminal Un rebelde Un rebelde Que no pueden atrapar Un rebelde Era un criminal Un rebelde Que no pueden atrapar Un rebelde A mí querían Muchísimas gracias Aplausos fuertes de todos los rebeldes Que están acá en esta vez Bien Vamos a hacer una cosa ahora Que pienso acordar acá Jair Vamos a hacer una cosa Vamos a decidir nosotros dos Yo tengo dos cosas para regalar En realidad es una Pero por dos Quiero escuchar a ver Cuán fuerte aplauden Y si Consideramos que aplauden fuerte Lo tiramos al público Si es mirar ¿Ok? A ver A ver ese aplauso fuerte 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 Más fuerte Es fuerte Más 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 fuerte Vamos a tirar uno más ahora y después otro al final. Vamos a tirar uno más. Vamos a tirar uno más. Ahora cuando terminamos vamos a hacer algo más. Ahora yo no sé, yo tengo una canción para cerrar, para hacerla explotar. Cuando yo diga el nombre todos van a decir, tiene que hacerla con esa canción. Pero a mí me gustaría... Me parece que sí, no sé si aguante. Yo no sé si hacer esta canción para estallarla y así nos vamos, o vamos una más y después a hablar otra. Ustedes me dicen, ¿eh? Ustedes me dicen, ¿qué hacemos? Dos temas. Uno solo dijo dos temas, ¿cuántos quieren dos temas? Dos temas, bueno. ¡Vamos, vamos, vamos! Esto que voy a hacer ahora se llama, ¿de dónde vengo? ¡Ah! 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 A ver todos, nadie se está cubriendo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ah! 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 una esquina, alas que vienen, rimas que se pierden, vidas que se van, poemas por crear. Todos corremos el disco, casino, la misma carrera, diferentes destinos, así es de donde vengo hermano, barrio privado, donde compran una entrada para fingir, sale caro, barrio privado, city blocks, así es donde vengo, aire verdoso, algo pesado, así es donde vengo, narices duras, polvo blanco, así es donde vengo, real ghetto life, así es donde vengo, barrio privado, city blocks, así es donde vengo, aire verdoso, algo pesado, así es donde vengo, narices duras, polvo blanco, así es donde vengo, real ghetto life, así que es donde vengo Abre ese aplauso fuerte de los conocidos sino de los otros chicos Lo último que voy a hacer para despedirme y así pueden ver Amani La canción que voy a hacer ahora yo solamente la voy a pedir por lo menos esta parte la podemos hacer explotar porque se viene bien arriba La canción que se llama ahora ¿Cómo se llama Jair? Sigo rodando Sigo rodando A ver quién quiere escuchar Sigo rodando A ver la agite A ver las palmas de todos A A A No me siento cuando digo que digo porque estás dormido Vengo a traer desde el nuevo sonido Sigo disposición No necesito una copa de alcohol No quiero drogas a un poco porque no digo voy a tomar un avión Cuando me preguntan qué receta utilizo Cuando ando sonando Ellos preguntan qué lo utilizo A las palmas Quieren detenerme y quitarme el secreto Saben que no van a lograrlo Por eso yo sigo rodando Sigo rodando Yo otra vez sigo rodando Sigo rodando Una Yo otra vez sigo rodando Sigo rodando Una Yo otra vez sigo rodando Yo sigo rodando Una Yo otra vez sigo rodando Las chicas de pronto me gustan Tener Algo conmigo Mejor que consigan otro pastel Porque esto ya está hundido Oro fundido Tengo en el dedo Y no se comparte Agarren el mapa Y vayan y busquen allá En otra parte Puede que piense Un momento Me llevo la droga a sangre Escucha mi hermano Yo pueblo consumo locuros que hay en el aire Me miran de arriba a abajo Y dicen que estoy ando loco La droga al alcohol Y toma su glasa Me divierte muy poco Me dice risa no me cojo Porque pienso de otra manera Todos los discos iguales Y este rapero es un tipo cualquiera Cinescasiables Cuando llegar A subir los niveles Sin una droga Cuando lograr y hacer Cuando me preguntan Que presenta Por ti de sonar Para el mundo Sonando Yo creo que un tan nervioso No tendré Te darme Y quitarme El secreto Me albamos a andar El policía o la ¡Voy! Sigo rodando Otra vez Sigo rodando Yo 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 sigo rodando Sigo rodando Sigo en el mando rodando Que el frio te pida Y no te convence Tu miedo se afuase Fuerte la sopla Me loca Y me siga que infierse La entrada de fuego Dime que ver Con el tamaño De lejos El fuerte abandona Es que es sobre Yo soy preocupante Por ese dinero Sigo rodando Una y otra vez Sigo rodando Sigo rodando Una y otra vez Sigo rodando Sigo rodando Sigo rodando Una y otra vez Sigo rodando Yo sigo rodando Una y otra vez Sigo rodando Que el 식으로 te pareció Me sigo rodando Un,ale con el tiempo ¡Caribes! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Ven la guardia! ¡Caribes! ¡Caribes! ¡Calla llena! ¡Un fuerte aplauso! A ver si hay que comprar agua